hola 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 mis muchachonas bellas y hermosas en el mundo y muchachones porque ya saben que no discriminamos aquí pero en veces se me olvida bienvenidos de regreso a nuestro canal mi nombre es marifer si eres nuevo por aquí bienvenido si eres un suscriptor si ya has visto mis vídeos bienvenido de regreso te invito a que te suscribas porque es gratis y no te cobro nada así que en el vídeo de hoy les voy a enseñar esta rutina o este maquillaje que tengo cuál es mi rutina casi diaria pero no diaria porque no uso maquillaje yo diario así que es mi rutina de maquillaje paso a paso unos consejitos de qué hacer para mantenerse para hacer que el maquillaje dure mucho más cuál es lo que queramos y este maquillaje es un poquito más para mis muchachonas con piel con piel siempre me equivoco con rostro redondo como el mío como pueden ver lo que yo hago causa mucho efecto en que no se mire tan redondo así que sin ninguna otra cosa o nada más quería decirles feliz año nuevo que se me olvidó mucho un feliz año nuevo que se les cumpla todo lo que ustedes quieran este año y más así que sin ninguna otra cosa vamos a ver el vídeo por lo primero que vamos a empezar siempre no importa lo que hagan es su primer y yo para primer voy a usar este de él se llama el elfo por les puri primer cual este está súper barato y súper bueno este perdón por mi amigo que vino a la fiesta a esto está súper barato y te deja la piel súper hidratada pero a la misma vez todos los poros cubiertos cubridos cubiertos así que se lo recomiendo muchísimo a este y les digo súper importante que eso sea el primer paso si no tienen de este hechos de cremita algo depende el tipo de piel que tengan y para mí muchachas que tienen piel grasosa si no tienen uno de estos agarren la 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 no sé cómo se llama es como creo que es de dobo o algo así y es para cuando los hombres se rasuran y después te la echas esa ayuda y créanme que detiene todo el maquillaje y se sirve súper bien así que esto es todo para el primer ahora voy a hacer mis cejas rapidito ya regreso para aplicar la base ok muchachos como pueden ver ya me hice mis cejas y la razón por qué no les puse las cejas es porque a todas nos gusta hacernos las diferentes así que pero les doy un consejito cuando se si se limpian sus cejas de arriba no usen un corrector más claro que el de ustedes usen un corrector que esté casi del mismo color de su base para que no se mire esa diferencia increíble ahora voy a usar mi base igual por base si ya me has visto sabes que es esta de jura beauty y es en dulce de leche y voy tengo otra nueva tengo una nuevecita pero me quiero acabar esta así que voy a tratar de sacarle todo cual está está súper increíble y se le recomiendo para cobertura completa nada más estoy tratando de sacarle todo lo que puedan porque están caras porque voy a desperdiciar la y este vídeo va a ser dedicado como saben siempre les pongo la mitad en y siempre trato de hacer la mitad en como para inglés y la mitad para español pero esto es dedicado así que aquí si te gusta hacerte lo con tu esponja o con tu nunca uso brochas en los vídeos es lo que me da cuenta pero me encantan las brechas también pero pienso que es más tiempo porque tú no tienes que regresar con tu esponjita y y hacer lo que se mire todo perfecto así que prefiero la esponjita y nada más quería hacerles un videito rápido porque y dedicado pues completamente en español que no tenga nada de que cortos o así y porque mi rutina ha cambiado cambia mucho depende del tiempo de frío o de calor y ahorita en el tiempo de frío tengo un poquito más de como se dice puedo usar un poquito más de diferentes productos que no podría usar en el tiempo de calor porque me no tengo piel o grasosa si útil grasoso así que como pueden ver este es el resultado de la base la base está increíble y me encanta ahora vamos a pasar a hacer el contorno y para contorno no voy a tratar de no cortar tanto para que puedan ver realmente todo y para contorno me gusta usar este y no tienen que usar nada de lo que yo estoy usando muchachas por eso a veces no me gusta dejarles a links usar este contorno y este o este corrector que es de tu face y este se llama born this way y es en el color chestnut y este nada más usas un poquito y este contorno va a ser para mis muchachas que tienen su su piel no su piel su como se dice esa palabra exactamente que en vez de se me olvida no crees que se me olvide el español se me olvidan las cosas en veces también en inglés para para o con pie con con cara redonda es lo que quiero decir para mis muchachonas con cara redonda es mucho más mejor porque déjenles explico ven como está aquí esto va a hacer que la cara se mire como si perdimos bastantes libras así que eso es ven como de fuera no queda nada es como un truquito que siempre jugamos y ahora lo me voy a aplicar me gusta aplicarme los mis labios porque tengo labios pequeños y esto hace que me se me miren más voluminosos y esta no es mi rutina de todos los días muchas gracias bueno no tengo ni rutina de todos los días porque no me hago el maquillaje todos los días nada más me lo hago cuando voy a salir o cuando me dan ganas realmente no tengo un maquillaje de todos los días así que esta nomás es mi rutina que siempre hago voy a usar una brochita esta brochita es de morphe y nada más se mira así es para es para este tipo de de cosas y esto me gusta hacerlas en mi nariz como pueden ver no me gusta difuminar muy difumina mucho el corrector para que se mire todavía y ahora si vamos a empezar y este nada más lo hago rapidito así porque de todos modos ahorita voy a regresar con mi brochita con mi esponja les digo que les digo espero que no esté súper largo este vídeo bueno les quería dar mi paso a paso y les quería explicar por qué es esto porque me preguntaron el otro día por qué hago eso que no lo había explicado y así se va a mirar pero ahorita lo vamos a difuminar súper bien como pueden ver ya te da la apariencia de que estás más delgada y corta la cara qué es lo que quieres cuando estás aún cuando tienes piel red les digo les digo no sé qué sé cuando tienes en tu cara redonda es lo que quieres hacer cortarla así en vez de hacerla que esté el más larga lo quieres cortar así que ahora sí voy a regresar con mi esponja con el mismo lado donde aplique la base y nada más difuminar las todo el contorno porque no queremos ver todo y todo todos los los todas las líneas ahí juntas y café queremos que se difumine lo más que podamos así que como pueden ver súper bien ahorita vamos a aplicar corrector ahora vamos a aplicar corrector les digo que no quiero hacer muchos cortos y el corrector que voy a usar este también de burn de de tu face y se llama burn this way y este se llama el color golden beige cual está un poquito amarillo y está perfecto para el color de mi piel y ahora sí aquí mismo y poquito aquí para iluminar y poquito en el centro para iluminar este sí voy a usar mi espejo porque no puedo ver nada un poquitito y aquí en este y aquí mismo vamos a cortarlo para que siga él para que no se pierda lo que queremos hacer aquí de cortar nuestra cara mismo y ahora sí vamos a difuminar todo con nuestra esponja cual es más recomendable que una brocha creo en él en esto y este aquí también lo mismo tratando de hacer que se mire nada más él un poquito más iluminado cuál es lo que queremos mismo aquí aquí y aquí con cuidadito esto es nada más para mantener la forma y que no se pierda en el proceso de de cuando estamos difuminando todo pero ahorita lo vamos a volver de todos modos a la vida y ahora sí vamos a debajo de nuestros ojos y una otro consejito para y y lo quieren más pigmentos déjenlo ahí secar por bastante y va a agarrar más más pigmentación muchísima más pigmentación así que nada más es un consejito rapidito y y eso es algo que si tengo un corrector que no tiene mucha pigmentación me gusta hacerlo y de todas no sé que tenga mucha pigmentación me deja ser rico es porque se le queda un poquito más a más fuerte en la pigmentación aunque ya tenga pigmentación a veces me complico la vida pero pero y ahora sí nada más difuminando otra vez para que no se pierda nada de nuestro contorno ahora sí el de la nariz muy apenas lo vamos a tocar para que no se pierda la iluminación después de eso es tiempo para poner todos nuestros polvos y sentar todos los líquidos que hemos echado en nuestra cara o lo que sean pero tenemos que aplicar polvo muchachas porque si no se va a perder todo en el día no les va a durar el maquillaje y yo les recomiendo muchísimo este de Maybelline y este se llama el fit me perdón por la suciedad y este es el número 20 cual está un poquito más claro que mi piel pero no tan exagerado así que este es mi favorito y este lo voy a aplicar en toda la cara pero siempre estén seguras primero que nada empiecen por sus ojos pero siempre estén seguras de que está bien o bien difuminado aquí el corrector de que no está todo ahí ya quebrado lo que sea como se diga pero siempre siempre hagan eso porque si no es donde donde se va a ver todo feo ahí así que tengo mi polvita aquí lo voy a poner mi pierna porque no lo puedo agarrar y ahora sí bastante segura que todo el corrector esté en su lugar ahora sí aplicarlo y apliquen bastante debajo del ojo para que también sirva en sirva para detener su corrector en lugar todo el día y apliquen también aquí arriba mismo del otro lado estando seguras que su corrector esté bien difuminado agarran su polvito y lo aplican pero siempre estén seguras que su corrector debajo de sus ojos esté bien difuminado porque si no esa va a ser muchísimo la diferencia y se van a ver todo es como todo feo el corrector debajo perdón si oye ruido pero es jueves y pasa mi basura hoy así que son los de la basura mismo aquí todo 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 esto lo vamos a poner en toda la cara especialmente siempre apliquen bastante fuerza para que absorba todos los aceites especialmente si tienes cutis un poquito más con grasoso siempre tienes que aplicar bastante y aplicarlo y poner un poquito de fuerza no exageradamente tampoco pero y aquí especialmente que las orillas de la nariz porque es donde siempre sale la grasa más rápido ahora sí voy a ir aquí mismo y aplicar en las orillas en las orillas no aplico tanto yo porque no estoy grasos ahí y aquí también un poquitito y lo mismo en toda la cara toda tienen que hacerla toda 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 porque porque si no se va a ver todo diferente y no queremos eso así que ahora sí ahora sí voy a agarrar bastante a polvo como pueden ver y delinear otra vez para no perder el progreso que ya llevamos y mismo del otro lado y como les digo este es más perfecto para mis muchachonas con y el redondo a cara redonda o cutis redondo no sé cómo se diga pero eso así que como pueden ver ya mero ya mero yo no hago nada exagerado en estos días así que bueno la mayoría del tiempo no hago nada exagerado perdón pero estoy buscando mis mis bronceadores para mi nariz me gusta usar este del hula bronzer cual es el original y me gusta usar esta brochita cual se les voy a enseñar cual la brochita que viene con este de hula bronzer está perfecta también pero dejen que busco la que me gusta para mi nariz porque creo que está perfectamente diseñada no sé ni de dónde la agarré así que tengo que conseguir otra creo que venía en una de mis cajitas de boxy charm pero es esta cual no sé si pueden ver el ángulo que tiene tiene como un ángulo que es perfecta para la nariz así que este el de hula bronzer hula hula benefit este el original es para mi nariz nada más nada más para darle un poquito de contorno cual me encanta eso porque mi nariz está pequeña y un poquito gruesa no está tan gruesa pero está muy pequeña así que siempre la traigo para acá para arriba para mis hijas para que se mire no se mire nada más bien y eso es todo lo que hago este con este ahora voy a ir con mi bronceador favorito y perdón también ahora si hoy en mi aire porque decidió prender ahora voy a ir con este de de benefit del hula carmel este este es mi bronceador preferido y este si nada más ahora si bronce en todo lo que quieran bueno no lo exageren tampoco porque meses he visto muchachas en la calle que le exageran y siempre traten de buscar uno que les quede bastante bien como para mí este está perfecto no les voy a mentir este bronceador por eso siempre me miran usando el mismo y tengo otro cuál es este más barato es no tan barato pero un poquito más barato es este de físicos fórmula y este escena de poder bronzer y este es en el color de bronzer cual me encanta también pero se me gusta más en el tiempo de calor porque tiene un poquito más como de brillo y este está mate así que hoy yo prefiero mate todos los días así que eso es todo siempre recuerden de traer su bronceador para su cuello porque en veces nos vemos súper raras cuando subimos nuestra cara y el maquillaje se mira la diferencia así que siempre recuerden de traerlo así aunque sea poquito nada más para que no se mire todo toda la la diferencia de que tenemos maquillaje porque ya saben les queremos enseñar como si no tenemos nada de maquillaje ahora voy a pasar con mis ojos rapidito así que voy a usar esta brocha cual están súper sucias mis brochas no me no me juzguen perdón a veces se me olvida y esto con el mismo bronceador nada más voy a definir un poquito mi ojo cual hace cuenta que lo que estoy haciendo así es hacer el contorno contorno de mis ojos cual me encanta a mí súper fácil y no te miras tan exagerada bueno a mí me gusta hacer vídeos les gusta hacerle los vídeos de maquillaje pero en veces no no lo hago mucho o sea no los uso en verdadera vida porque no voy a ningún lado para primero pero si van a un evento o a un festival o a uno a un baile o algo así están perfectos pero como yo no voy ahorita así que no voy a ningún lado hasta que abra mi club entonces ya me haré todos esos looks que les hago ahora sí voy a limpiar todo este polvo extra que tengo y vamos a limpiarlo, limpiarlo bien ahora voy a pasar con otro polvo cual este es este es uno de mis favoritos y es una copia no es copia es parecido al de kim kardashian cual es mi absolutamente mi amor pero se me quebró y creo que kim kardashian ya no está vendiendo maquillaje así que me tengo que esperar hasta que saque otro así que es este de huerenguayo y este es el de dulce de leche también que apropiado la base de jura se llama dulce de leche y este nada más es para darle un poquito más de d de cobertura a tu debajo de tu ojo y a la misma vez le estás dando un poquito más de iluminación cual eso me encanta a mí y aquí nada más darle un poquito para que no pierdas nada pero a mí me encanta hacer este paso y más para iluminar mi cara un poquito más mismo aquí para no perder el nada mismito y aquí vamos a ir y ya no se verá tanto pero hace un poquito la diferencia y me más si tienes ojeras se lo recomiendo muchísimo si tienen ojeras porque les va a cambiar muchísimo y les va a dar más iluminación debajo de sus ojos ahora vamos a aplicar a que vamos a aplicar ahora o nuestro blog o rubor como le quieran decir vamos a aplicar un rubor dejen que lo busco ya regreso ok muchachonas para rubor voy a estar usando este de rare beauty y este es el un poquito como más a anaranjadito y este es en el color joy cual me encanta este y este me gustó usarlo con mi esponja nada más estando segura que no tenga nada de polvos y me gusta usarlo así si lo quieren usar directamente yo no me siento segura de usarlo directamente se hacía la esponjita en veces pienso que le pongo demasiado así que este me encanta el color súper como un color duraznito en vez de anaranjado como pueden ver aquí lo aplique así con la esponja y todavía puedo pensar que es bastante así que este me gusta aplicarlo hasta arriba y no importa si se mira bastante porque siempre el rubor es lo primero que esté que se va yendo de tu cara así que a veces yo me pongo bastante y digo dios mío qué pasó pero lo lo se va así que eso es todo ahora vamos a aplicar un poquito de iluminador poquito porque ya no estamos en esos tiempos de más antes cuando te aplicabas iluminador para que los astronautas te viera así que ahora voy a usar este de dior cuál es mi favorito y este me gustó usarlo estos tres juntos este no porque tiene brillo y estos me gustan los tres juntos guau y nada más poquito alrededor de aquí para iluminar un poquito eso es todo eso es todo en mi boca y ahora voy a agarrar otra brochita diferente cuál me gusta usar esta por quien me da un poquito más de control de lo que estoy haciendo porque con el iluminador te puedes se cayó mi color o no lo voy a regresar a dios se cayó la el este donde está el color y lo puedes regresar así que aunque ya lo hayas usado que no te lo devuelven así que no no lo voy a regresar no me voy a tener mucho cuidado y ahora sí poniéndolo más poquitito ahora sí para la esquina de mis ojos voy a nada más revolver estos tres y aplicar siempre es importante aplicar este aquí porque te dan iluminación y te abre los ojos por eso por eso yo lo hago con mis ojos están pequeños y los quiero hacer más grandes así que eso es todo para nuestro iluminador ahora sí es tiempo de fijar esta cara de fijar todos estos polvos todos estos líquidos que le aplicamos a nuestra cara y le recomiendo 100% este de urban de que cuál es el un aire pero este no es el un aire tradicional este es el ultramar mate cuál este te va a tener tu maquillaje todo el día si lo quieres tener todo el día porque hay uno que no más es un aire pero este es ultramate este se lo recomiendo mis muchachonas y van a invertir en algo inviertan en este así que ahora nada más vamos a aplicarlo es todo y este es especialmente para las muchachas que tienen a piel grasosa cutis grasoso les va a servir demasiado y les va a hacer que su maquillaje les dure todo el día así que si o más o menos siguen mi proceso con sus propios maquillajes no tienen que comprar los que yo les digo este se lo recomiendo demasiado les va a durar este maquillaje todo todo el día a mí me dura todo el día nada más me tocó mi nariz porque es donde la grasa sale así que nada más estoy dejando que esto seque y ya regreso ahora sí voy a acabar mis ojos tengo que con mis ojos y voy a usar este lápiz que es color como piel y este es de rímel hondo me encanta este porque he probado muchísimos más y no sirven o se caen rápido pero este me encanta dura demasiado y nada más me gusta usarlo o en mí en mis ojos para que me abra más los ojos cuales digo como tengo ojos pequeños me abre más los ojos me hace ver un poquito más despierto y todo eso así que después de aquí si van a aplicar sus pestañas y se van a poner a si van a aplicar sus pestañas o si se van a hacer sus pestañas naturales y aplicar rímel es opcional todo es opcional pero nada más les estoy diciendo eso este yo no sé qué hacer me hace que voy a aplicar rímel porque no tengo ganas y no voy a ningún lado pero si cual fuera cualquier otro día me aplicaría pestaña pero no hoy no porque no tengo nada que hacer absolutamente voy a ir a comer con mi esposo y todavía está todo lo de navidad porque hoy es que soy enero 6 enero 6 así que ya saben que es día de los reyes por eso no he quitado nada pero no sé cuándo voy a poner este vídeo así que nada más les quería dejar saber ahora sí voy a aplicar a a enchinar a derrizar mis pestañas es que es bien difícil en veces cuando les digo algo porque como mi mi gente que me mira es es muy este de diferentes países su español es diferente así que es difícil en vez es decir a en uno en una forma y otras no las entienden y luego otras no sé es muy difícil pero me encanta tener la diversidad de gente que tengo y nada más que sean de donde sea porque todos somos iguales y todos nos amamos así que ahora voy a estar está máscara de maybelline y esta es la sky high cual es una de las mejores se les recomiendo demasiado también ahorita van a ver como pueden ver mis pestañas no existentes y ahora sí primero piquen una ok muchachonas según yo me estaba haciendo mis pestañas con ustedes y no sé qué pasó dejó de dejó de dejó de seguir el vídeo así que jamás les voy a decir les voy a decir cuál más cara estoy usando y es esta de maybelline les cannes les cae hay y nada más listo les estaba diciendo lo que se cortó que nada más se pongan una capa y luego regresen después por otra capa cual como pueden ver me encanta esta máscara súper buena y súper económica así que eso es todo ahora voy a hacer mis labios y y luego voy a ir a hacer mi pelo pero les voy a enseñar de una vez lo que voy a hacer para mis labios algo súper sencillo también como pueden ver ya casi acabamos dejen que agarro lo que voy a usar para mis labios y ya regreso para mis labios voy a estar usando este de nix y esto es en el color London este es en el color london y voy a estar usando este gloss de morphe y cuál es este es en el color free bird y nada más va a ser todo y luego después voy a hacer mi mí a mis pero como pueden ver como ya tenía mi mi corrector para hacer mis labios más grandes no necesitan mucho así que no delinearlos un poquito y nada más para que dé un poquito más de volumen pero si eso es todo eso es todo muchachas mi maquillaje está súper fácil y los pasos a seguir súper fácil también porque no creo ni que son pasos así que nada más nada más les recomiendo mucho que si hagan lo que les dije más como de siempre apliquen polvo bastante polvo y siempre apliquen spray para fijar todo así que voy a hacer mi cara rapidito y mi cara dios no sé qué tengo voy a hacer mi pelo me lo voy a ir a secar rapidito y ya regreso ok mis muchachonas así que este es el resultado final como les dije algo súper suave súper rápido que puedes usar todos los días si quieres o puedes usarlo nada más cuando salgas le puedes agregar pestañas a otro tipo de color de labios y es todo así que a este me encanta súper fácil súper rápido qué más les puedo decir y puedo y les queda todas y a todos no tenemos que andar haciendo tanto para vernos bellas así que este es mi resultado final de mi maquillaje paso a paso de mi rutina de maquillaje así que así que espero que les haya gustado déjenme saber no voy a dejar links porque quiero que usen su maquillaje que ustedes tienen y no tienen que comprar el que yo tengo para ver si iguales o para hacer lo mismo así que recuerden de antes de que se vayan recuerden de suscribirse 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 para que se unan a mi canal se unan a mi equipo para que sean mis muchachonas para que yo les enseñe para que yo compre y ustedes se lo ahorren ya saben y déjenme saber cualquier marca compañía lo que quieran que yo quiere que que quieren que yo compre ya ya vienen los house otra vez cual creo que un house va a estar antes que este vídeo y luego este pero no sé todavía pero ya vienen los house porque ya 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 estoy ya estoy gastando otra vez muchachas así que ya saben como dicen año nuevo vida nueva closet nuevo todo nuevo así que si recuerden suscribirse darle like de comentar de compartir este vídeo para que más muchachonas se unan a nuestro equipo y y crezcamos juntas así que recuerden de hacer todo eso pero lo más importante recuerden de mantenerse hermosas y por favor manténganse cuidaditas bye